Muy buenas tardes, felices de contar con su compañía hoy que tenemos un programa importantísimo. Hemos estado esperando este momento agradecidos con la vida que nos permite conocer una historia impactante, una historia que usted no se puede perder. El director Juan Antonio Bayona hace una reinterpretación de una realidad que vivieron 40 personas y 5 tripulantes en un choque aéreo allá en los Andes. Ellos descienden a 3.500 metros de altura en la nieve y una parte del avión se desliza durante 2 kilómetros. Todo esto permite y todas estas casualidades de la vida permiten que muchos de ellos estén hoy con vida y creo que ese es el valor más importante que tiene la entrevista que tenemos esta tarde y es poder hablar con uno de los supervivientes y cuando decimos supervivientes es porque ¿quién puede vivir en una montaña llena de hielo durante tantos días y buscar soluciones día a día para salir adelante y salir mejores seres humanos? Y eso es la entrevista que tenemos hoy. Carlos Pérez Rodríguez nos tiene una conversación pendiente con nosotros en vivo vía Zoom y queremos saludarlo y sobre todo agradecerle muchísimo que nos acompañe esta tarde. También Ernesto Carazo, nuestro científico aquí del cuerpo humano, como digo yo, el osteópata, nos va a hablar cuántos días y qué sucede con el cuerpo humano, por qué ellos, esos muchachos tan jóvenes tenían orina de color negro. Hay tantas cosas que uno se pregunta y yo pienso que todos nos decimos, ¿verdad? ¿Qué haría yo en esa circunstancia? Creo que muy poco, ¿verdad? Y creo que todos aquí y usted en su casa dicen, no, yo me muero la primera noche porque siempre cuentan ellos que su primera noche fue algo desgarrador, imposible de imaginar, con tantas personas heridas, todos gritando en ese fuselaje. Y los invito a ver la película de Bayona porque ¿saben qué pasa? Muchas veces uno ve una peli y está contada desde Hollywood y muy equis, pero aquí Bayona lo que hace es un viaje introspectivo maravilloso para entender realmente para que el gran público que somos nosotros dejemos de juzgar todas las decisiones que tuvieron que tomar estos muchachos. Ahí tenemos a los protagonistas de la serie y pienso que queda retratado perfecto esto que vamos a vivir. Don Carlos Paez Rodríguez nos acompaña en este momento vía Zoom. Bienvenido, don Carlos, ¿cómo está? Vamos a ver si lo tenemos. Todo el mundo le dice Carlitos, pero yo no lo voy a hacer. Me dicen porque ahí estábamos viendo imágenes y si no me dicen y hablamos un poco de todo esto. Vamos a ver que se desconectó porque nos dice nuestra productora que se encuentra en su automóvil. Entonces si uno se mueve ya ustedes saben que todo esto puede pasar. Bueno, lo que quería comentarles, hay tantas frases y tantas partes importantes de la peli, hay algo que quiero comentarles. Saben que en terapia muchos expertos durante estas, ¿qué? Pueden ser cuatro semanas que tenemos conocimiento de la película, mucha gente no ha logrado terminar de ver la película. Es tan interior, tan claustrofóbica, tan impresionante porque no solo tienen su gran aterrizaje forzoso, sino además tuvieron dos avalanchas y esas avalanchas entran al avión, al fuselaje roto del avión y compactan la nieve. Entonces muchos de ellos murieron apresados. Se puede imaginar el peso de la nieve, el frío y demás. Hay una pareja de esposos que uno de ellos, el hombre es el que sobrevive a esto y él con su cuerpo lo que hace es aplastar y aprisionar hacia abajo a su esposa. Entonces él quería respirar y salir, pero él sabía que si él se empujaba hacia arriba para poder respirar, estaba empujando a su mujer. O sea, hay tantas historias desgarradoras de estos muchachos que con pocos elementos tienen que buscar cómo vivir. Hay algo impresionante y es que uno no se lo imagina. Si uno tiene sed, simplemente usaría la nieve, pero la nieve quema el paladar y quema la boca. Entonces no es hasta que van y logran traer una parte de fuselaje muy largo. Ellos logran derretir la nieve en un artefacto que construyen para poder tomar agua. Ahora sí, don Carlos Páez, me dicen que ya estamos en comunicación. Bienvenido. Sí, con la tecnología no me llevo muy bien, pero bueno, no sé si me escuchas bien. Así es, don Carlos. Voy a tratar de no decirle Carlitos porque todo el mundo le dice así. Y bueno, decime Carlitos porque, bueno, mi padre era un tipo muy famoso que se llamaba Carlos y bueno, quedó Carlitos de por vida. Y por suerte, sin tecnología voy a estar ahí pronto con ustedes, con los chicos. Así es. Ahora al final de nuestra media hora que usted me prometió, vamos a hablar de por qué va a estar en el país. Me parece fundamental, pero sabe que quiero empezar con mi primera pregunta y es la siguiente, don Carlos. Un poco luego de ver esta maravillosa película de Bayona, nosotros, el público en general, estamos siendo más empáticos con ustedes al juzgar todo lo que ustedes vivieron. ¿Fue difícil contar esto al regreso cuando eran muchachos? No, realmente no fue difícil porque nosotros vivimos el proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, de 10 días de saber que no nos buscaban más y de 10 días de saber que nosotros no peleábamos por Hollywood, no peleábamos por películas, no peleábamos por fama, no peleábamos por cosas muy simples. Yo no peleaba para que tú me entrevistaras 51 años después, peleábamos por volver a casa con mi mamá, con mi papá, con mi perro, esas eran las... porque la escala de valores cambia abruptamente cuando suceden estas cosas y uno empieza a darle valor a las cosas que realmente tienen valor. Entonces, habíamos vivido el proceso y para nosotros fue, era, veníamos, por eso se llama la sociedad de la nieve, porque teníamos nuestras propias reglas en una sociedad entre amigos, es una de las historias más notables de trabajo en equipo, es una de las historias más notables de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio, eso de lo que se trata esta historia, que justamente el hecho de la antropofagia permite que entremos en otros temas que son mucho más interesantes. La antropofagia para mí fue un tema más de la historia, un tema del cual lo hice naturalmente y lo volvería a hacer, no esperaría 10 días para hacerlo, porque creo que eso hizo que alguno más se muriera, y nada, pero es una historia maravillosa del ser humano común, porque ese es el tema que tiene nuestra historia, que somos seres humanos comunes, nosotros en mi país no hay nieve, en mi país la montaña más alta tiene 500 metros, o sea, no estábamos, no era nuestro medio, no era nuestro medio. Y siendo muchachos, verdad, inexpertos, ¿en qué lo cambió, don Carlos, toda esta experiencia? Porque salieron de esa montaña siendo otros, sin lugar a dudas. Bueno, por de pronto entramos a la montaña como gente normal y salimos como famosos, que eso no es problema nuestro, es problema de la gente de afuera que nos hizo famosos, donde vas, te quiere conocer el presidente, te quiere conocer el papa, te quiere conocer... Digo, el mundo entero, fíjate vos que en este momento la película nuestra está número uno en Netflix, en el mundo entero más de 120 millones de personas están viendo la película en 14 días, que es lo que lleva de estrenada, o sea que, ¿y por qué es eso? Porque es una historia real protagonizada por gente común, ese es el tema. No somos superdotados, no somos el que escala el Everest, somos gente, tú podías haber estado en esta historia. No es un mérito mío, es un mérito del ser humano común. Y un poco pensando en todas esas horas y noches, tengo una pregunta antes que todo, porque usted podría describir qué siente un ser humano sin comer en 10 días y estar con poca agua. Sí, te puedo decir que no es el hambre que tenés ahora de comer un sándwich, es un hambre diferente, es un hambre que sabes que si no comes te morís, te duele el estómago, es realmente horrible, realmente horrible, y aparte la sensación de que te vas debilitando y que finalmente vas a terminar muriendo, porque alrededor nuestro había 29 muertos, o sea que nosotros, yo nunca había visto un muerto en mi vida, y de pronto te encontrás con que vos podías ser el próximo. Sí. Y bueno, entonces, no tenés más remedio. Es más, yo te hago la pregunta al revés, ¿tú no lo hubieras hecho? No, 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 nadie se siente capaz, fuera de ustedes que lo retrata la película, seríamos incapaces de siquiera pasar la primera noche. No, me refiero al tema de la antropofagia, tú no hubieras tomado la misma decisión. Absolutamente, don Carlos, absolutamente, y ahora que ustedes lo dicen claramente, ¿para qué debilitarse? Lo hubiese hecho antes, absolutamente, y además es un regalo, ¿sabe que hay un regalo enorme de poder alimentarse de un amigo, pero también ver morir a tantos amigos? Y bueno, sí, a mí en la película, te queda claro que me toca, yo actúo en la película, actúo de mi padre, mi padre fue un personaje que nos buscó durante los 70 días, que fue una locura, porque en la cordillera no se salva nadie, pero a él le tocó dar la lista de sobrevivientes al final de la historia, o sea, la lista de sobrevivientes para el mundo, y ahora me tocó a mí, me pidió Bayona que la hiciera yo, porque tengo un parecido con papá, y bueno, quería que fuera yo, y entonces di la lista, y la lista es la parte donde yo mismo me emociono cuando veo la película, que de hecho, ahora estoy yendo para un museo muy importante que hay acá, a ver la película de vuelta por octava vez, pero me emociono cuando doy la lista, porque estoy marcando los que están vivos, pero sobre todo estoy marcando los que no volvieron en la lista. Es un momento muy duro, digo, muy icónico, pero muy duro. Muy duro, pero sabe, don Carlos, que me encanta oír todas las demostraciones de afecto y de cerrar círculo de los familiares, de esos que nunca regresaron como hijos y... Bueno, eso fue maravilloso de Bayona que él le dio voz a los muertos, digo, de hecho, la película, no quiero spoilear la película, pero está narrada por alguien que murió, entonces le da una importancia tanto a los sobrevivientes como a los muertos, y eso me parece que es el hallazgo creativo que tuvo Bayona, y bueno, yo te digo, cuando se estrenó la película de Montevideo, 700 personas éramos los sobrevivientes, los familiares, los familiares de los que murieron, el aplauso cerrado hizo que se cerrara una grieta que existía entre los familiares y los sobrevivientes. Así es. Ahí está mi padre en esa fotografía que estamos viendo. Qué hermoso, hoy estoy investigando de ese hombre que no se rindió, que dijo yo voy a encontrar a mi hijo y se metió, se fue a Chile a buscarlo, o sea, hay tanto, tanto que hablar. ¿Qué sintió Carlos cuando vio la película? Porque pienso que esta es la más íntima y la más profunda, la más claustrofóbica, es maravillosa. Bueno, es una película maravillosa, realmente, yo no te puedo decir que disfruten la película, digo, que la vivan, porque en realidad Bayona va a la esencia del ser humano, va más allá de la historia de los Andes, va a la esencia del ser humano, y eso me parece filosóficamente importante, vamos a la esencia, y esos son detalles que en la otra película, sin ánimo de desmerecerla como fue Viven, pero era más el aspecto de Hollywood. Era Hollywood. En la otra estaba Ethan Hawke, que lo representa a Nando Parrado, estaba John Malkovich, que me representa a mí al principio contando la película, esta película tiene todo, esta película para mí es maravillosa. Mirá, el otro día una persona muy querida mía me dijo, Carlitos, qué suerte que tuviste un Bayona en tu vida. Me emociona decirlo, porque realmente vivimos con un tipo que nunca le condicionamos nada, nunca le miramos un guión, nunca miramos absolutamente nada, confiamos en él. Sí. Porque él había hecho aquella película maravillosa, también lo imposible, la película del tsunami, del tsunami, tailandés. Yo conocí mucho a María Belón, que era la verdadera protagonista, almorzamos juntos, y ella fue, en realidad, debo admitir de que fue ella la que me dio la confianza de Bayona. Porque hizo una película también, una película igual a lo que fue la nuestra. A la realidad. Ustedes se reunieron con Bayona muchas veces, ¿cómo fue ese intercambio? Nos reunimos varias veces, nos reunimos hace cuatro años, tuvimos unas entrevistas como de tres horas con él cada uno, cuatro horas, y él fue sacando información porque él tenía que basarse un poco en la mayoría de los testimonios. Fíjate que cuando vos tenés un accidente, cada cual cuenta una historia diferente. Entonces, él buscó la mayoría, y realmente estamos todos conformes con el retrato de cómo lo hizo Bayona. Ahí tenemos su mano un poco tapando el lente, don Carlos, para que me ayude. Yo sé que somos pésimos con la tecnología. Y déjeme decirle, Carlitos... Es un problema de edad, ahí está bien. Carlitos, me permito decirle, Carlitos, si no gana el Oscar, aquí va a haber una revuelta nacional. Perdón. Que si no gana el Oscar, aquí vamos a hacer una revuelta nacional. Vamos por el Oscar. Pero va más allá del Oscar. Como yo le digo, el Oscar yo ya se lo di yo a la película. Digo, no... El Oscar a veces lo determinan por otras cuestiones políticas que nada que ver tienen con la filmación. Esta es una película que es humana. Que es... En realidad tenemos el orgullo de decirle que es una película latina. Que nos pasó a los latinos. Y eso me parece que está bueno. Y vuelta otra vez. Filosóficamente vamos a la esencia del ser humano. Y eso, otras películas no lo cuentan. Entonces creo que es una película que se lo merece. Se lo merece. Bueno, la actuación de este chico, de Enzo, de Enzo, es una cosa de locos. Se ha creado una Enzo manía. Está todo el mundo muerto con este chico que es el narrador de la película. Porque hizo un trabajo excepcional. Y bueno, a mí me tocó un trabajo no excepcional porque yo no soy actor. Pero fue bastante difícil para mí meterme en la historia de los Andes de lleno. Y meterme en la vida de mi padre también. Fue un orgullo por un lado, pero fue algo muy duro para mí. Sí, sí tiene que ser algo muy duro. Don Carlos, ustedes cuando salen de la montaña reciben terapia. ¿En ese tiempo se les dio ese sustento tan importante para poder procesar? El único que hizo terapia fui yo, aunque te parezca mentira. No estaba institucionalizada la terapia. Era como algo raro. Si te ibas a terapia aparecía loco. Y créeme que yo fui a terapia, pero no fui por la cordillera. Fui por otros problemas que tuve, divorcio de mis padres, una cantidad de cosas. Pero la cordillera no fue un gran tema para mí. No fue un gran tema psicológico para mí. Como decía un psicólogo uruguayo muy importante, decía Carlitos, tiene un carnet de salud mental aprobado. Y bueno, es un poco lo que han pasado 51 años. Es un poco lo que intento transmitir esta historia desde el lado positivo, porque al final triunfó la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Yo tengo dos hijos, tengo seis nietos. O sea que gracias a que yo estoy vivo hay ocho más. Y bueno, ese es el tema. Ver el lado brillante de la luna, como dicen. Exactamente. El lado brillante del mundo. Técnico, empresario, publicista, de todo y más. Ahora se dedica a ir por el mundo a hablar de esto, de que todos tenemos. Y ese es el centro para mí de la película. La fe, esa fe enquebrantable y esa voluntad humana que no la para nadie. Ni la nieve, ni un avión, ni nada. Creo que ahí se nos fue. A ver, sí, me dicen sí. Ya lo vamos a recuperar. Me parece que hasta el momento yo estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Y creo que si ustedes tienen mil preguntas, yo también, aquí tengo mil papeles. Pero oírlo a él es como, nos quedamos como en blanco. Porque solo las palabras expresadas por unos seres humanos que han vivido esa tragedia, yo siempre digo, pensarían en la muerte todos los días. Sería eso lo que venía en sus sueños, ¿verdad? Es cuando el entorno te determina mucho más allá de todo lo que puedas controlar. Cuando no puedes controlar ni siquiera el frío, el bienestar, estar llenos de enfermos y no poder curarlos. Es que es una historia tan desgarradora, tan impactante. Y ahora lo último que conversaba con don Carlos es cómo el ser humano, a pesar de todo, y eso es lo que nos sirve a nosotros. Aquí, a nosotros los ticos, nada en el mundo nos debe de tener, nada nos debe de impactar para quitarnos la esperanza. Dicen los psicólogos y los psiquiatras que esta película está basada en esto inquebrantable que es la esperanza. Carlitos, cuénteme, ya somos íntimos. Ya somos íntimos. No, tú decías que pensábamos en la muerte. Más que en la muerte, nosotros pensábamos en la vida. De hecho, hay una fotografía que está por ahí, que yo aparezco sin camisa, que yo dije, yo quiero llegar bronceado a Punta del Este, que es el barrio nuestro. Que puede ser tomado como un acto de frivolidad, pero también como un acto de esperanza. Exacto. De que iba a llegar. Y entonces pensábamos mucho más en la vida que en la muerte. Esa es la verdad. Por más que estamos rodeados de muerte. Exactamente. Es increíble cómo el ser humano quiere, y eso es lo que yo decía y rescato. Como esos muchachos que pensaban que nadie los iba a rescatar. Ese anuncio de saber que no los están buscando, tiene que ser para matar la esperanza. Y bueno, pero fue justamente, para mí fue una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Porque ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, que ya no dependíamos de la afuera. Dependíamos de nosotros mismos. Y eso hizo, compararon esta historia con la historia de los mineros. Pero los mineros tienen una gran diferencia. En el día 14 todo el mundo se enteró de que los mineros estaban con vida. En cambio en el día 10 de nuestra historia nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. Porque los seres humanos somos tan arrogantes que nos creemos que cuando algo pasa el mundo se detiene. ¿Y sabés lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. Mi libro que se llama después del día 10 se iba a llamar Gira Gira. Yo no podía entender de que se seguía jugando al fútbol, que los astronautas llegaban a la luna. En fin, no lo podía entender. Y nosotros ahí perdidos. Pero bueno, nosotros salimos a pelear la historia. Y filosóficamente el mensaje es que los helicópteros no nos encontraron a nosotros. Nosotros fuimos a buscar los helicópteros. Que es un poco en la vida lo que tenemos que hacer. En la proactividad. No preguntarte lo que te puede dar tu empresa por vos. Sino ver lo que tú puedes hacer por la empresa. Es un poco filosóficamente lo que es así. A nosotros no nos encontró nadie. Nosotros encontramos a Larriero. Nosotros encontramos a los helicópteros. Y fue una historia netamente nuestra. Exacto, exacto. Que se la forjaron. Usted nos cuenta que también le tocó hacer ese saco para dormir. Para que los muchachos pudiesen caminar. Y tener noches. Y bueno, ese fue el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. Pues el saco de dormir. Porque yo que era un chico malcriado y consentido. Que no servía para nada. De pronto empiezo a encontrar recursos que yo desconocía que tenía. Exacto. Pero bueno, eso es lo que tiene esta historia. Que es una historia maravillosa en ese sentido. Que un ser humano común pueda pelear esta historia que es única. Dice National Geographic que es la historia más grande de supervivencia de la humanidad en todos los tiempos. Y bueno, está protagonizada por gente del común. O sea que todos los comunes. Bueno, cuando la pandemia, la lucha contra la incertidumbre. Cuando la pandemia, di cientos de conferencias. Porque todo el mundo estaba viviendo una incertidumbre. La misma que vivimos nosotros en ese momento. Exacto. Esa es un poco su acción de venir a nuestra Costa Rica a compartir con los ticos. Mira, todo el mundo me tiene loca, don Carlos. De que dónde consigue las entradas, que cómo es. Aquí en OPA les vamos a dar toda la información. Porque hoy me entero que es gratuito. Y esto es muy importante. Todos estamos con preocupaciones y demás. Y usted viene a darnos así, pero un remanso de toda la sabiduría que usted aprendió durante su vida. Bueno, yo adoro los ticos. Les mando mis saludos a Marco Vázquez. Que me contrató. Él estaba en una fábrica de café en un momento dado. Y me contrató para Costa Rica. Y fui mil veces a Costa Rica. Es un país que es muy parecido al nuestro. Exacto. Así que los ticos, solamente les ganamos en el fútbol. Pero eso es la parte. No diga porque esa es una parte dolorosa para nosotros. Yo sé que es dolorosa. Pero me estaba... Me acuerdo de haber dado una conferencia para Florida. Florida era una cervecera. Lo que yo vi hace día. Me acuerdo que estábamos en un galpón. Eran como 800 personas. Y estábamos justo en la previa del partido con Uruguay y Costa Rica. Que por suerte ganamos. Así que bueno. La parte dolorosa. No hay que tocarla. No hay que no la toquemos. Este 16 de marzo estará aquí en nuestro país. Y será maravilloso que venga aquí a nuestro canal. Que hablemos un poco más de todo lo que se ha aprendido. Porque siento que el ver la película y estar con esto el mundo entero. Lo tienen ustedes a sus pies. Entonces venir a contar toda esta parte. ¿Verdad? Que es una cosecha posterior. Después de 50 años recibir tanto amor, afecto, empatía. Y qué lindo. Bueno, ustedes tienen un poco la primicia. Si vos vieras lo que es mi agenda. De conferencias marcadas. Y ustedes son de los primeros. Así que, este, chapó. Digo, este, pero tengo una agenda que no la quiero ni ver. Porque ya me agobia de verdad. Ya le doy. Pero me llegaron 46 pedidos de conferencias en una semana. Cosa que nunca me había pasado. Esto, esto. Yo te digo, la película, la película esta es una locura. Revolucionó el mundo. Mira lo que te digo. Carlitos, ¿y sabes qué me encanta? Que toda la gente que me encuentro es gente joven pegada a las redes. Porque ya los chicos son diferentes a nosotros. Y todos están impactados. Y creo que así como me impactaste a mí en Viven, contando esta historia y todos los libros que escriben. El que esté en las redes, pero así, el algoritmo solo nos da la sociedad de la nieve. Poder impactar en tantos jóvenes. Y es, ay, guau, es un premio extra. Mira, esta mañana me metí en TikTok, cosa que no es mi red, ni mucho menos. Pero pasé dos horas mirando TikToks de la sociedad de la nieve. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Quiero que me cuente lo del tatuaje de esos. Es una locura, es una locura, es una locura positiva. Porque esto es una gran enseñanza. A mí no me gusta dar consejos ni mensajes. Pero es una historia que hay que mirar del lado positivo. Triunfó la vida. Y bueno, ahí es un poco de lo que se trata. Exactamente. Hay algo que me dice mi productora, quien te contactó. Y que es la héroe nacional por contactarte. Y porque Kim hizo que estuviésemos aquí. La amo. Ahora le voy a dar mil besos. Dice que sus sobrinas tienen un tatuaje. Sobrinas. Vean, ¿qué es eso tan hermoso? Sí. Bueno, mis nietas tienen un tatuaje. Tienen la cordillera tatuada con la cruz. Estas son mis nietas. Sí, sí, sí. Todas se tatuaron el... Yo si me hubiera tatuado, me hubiera tatuado la zafa del helicóptero. Porque ese fue el pasaporte a la libertad. Ahí vemos tu familia. Tenemos una foto maravillosa. Y para esto, Dios quiso que estuvieses con nosotros y vivir y relatar todo esto. Desde esa empatía, desde ese amor inmenso, de ese ser de luz que sos. Carlos. Veo que tu productora se ocupó, ¿eh? Porque eso es la cosa mía. ¡La mejor del mundo! Así que dale mil besos, también míos. Así es. Así lo haré. Y gracias por estar con nosotros este rato. Sé que tiene mil cosas que hacer. Le deseo toda la suerte del mundo. Porque ya todo lo malo del mundo ya lo vivió. Y lo esperamos en esta pequeña, pequeña, pequeña tierra que usted ama. ¡Qué viva, qué viva los chicos! Vamos a tomar café a costar. Gracias, gracias. Mil besos y nos vemos muy pronto. Tengo mi página web, carlitospaes.com. Exacto. Y carlitospaes.r, que es mi Instagram. Así que feliz. Hoy mismo. Feliz de contestar la pregunta que quieran. Gracias. Hoy mismo te vamos a seguir. Le mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Un beso. Gracias de verdad. Nos vemos pronto. Y mil besos a la productora. Mil besos. Que así ahora le decimos. ¡Que pase la productora! Gracias. Un aplauso para Carlitos. Don Carlos Pais. Gracias. Lo esperamos por este... Venga, Kim, porque nos vamos a ir a corte, pero vamos a darle a ella un aplauso como se lo merece. Y voy a contar por qué lo encontró. ¡Eh! ¡Aplausos! Que todos están como así. Gracias. Está sin micrófono, pero nada más déjenme contarles algo. A veces vienen chicos que vienen a hacerla como una pasantía o vienen a aportar. Y yo no sé, nunca te he preguntado quién te... ¡Horacio, el micrófono! Nunca te he preguntado quién te recomendó. Pero esa chiquita es un monstruo de trabajo que ustedes no se pueden imaginar. Y yo no sé cuántas horas pasó pegada en su computadora buscando enlaces de quiénes son los sobrevivientes. De ahí encontró un número de WhatsApp. Y de ahí se tiró a ver quién te contestaba. Bueno, Cris, te cuento que fue así como en la noche que yo dije, ¿por qué no vamos a buscarlo? Como a estoquearlo, como dice Mila. Y encontré el número y que el que dice que el que no arriesga no gana. Y yo en la pura noche, sí, no me importó que fueran las 11 de la noche. Y yo, oye, mandémosle el mensaje a ver qué. Y de una vez me contactó yo, ¿ocupo una entrevista? ¿De una vez? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Ocupo todo? ¿Ocupo que venga? Y el muchacho accedió, don Carlos, súper encantado. Entonces ya se sabe que ya viene para acá. Ya lo comprometimos. Ya lo comprometimos. Y si no lo perseguimos, yo lo persigo por todos los caños de San José. A mí no me importa. Pero este es el valor de esta chica que vino a aportar montones. Que sos súper inteligente y trabajadora. Y lograste. Cuando la gente joven tiene que ser así. Por eso es que yo me enojo cuando no son así. Camarógrafos. Cuando uno se propone algo y cuando uno hace algo en la vida, lo hace bien. Hacemos una pausa y volvemos con Ernesto Carazo a hablar largo y tendido de todo esto. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Esto es lo que nunca se dice en televisión. Y como yo me tengo aquí un proyecto de decir siempre la verdad. O sea, yo tengo dos noches sin dormir. La panza la tengo en sangre ya. O sea, qué emocionante poder hablar con alguien. Como dijo, entra Ernesto Carazo y dice humilde. Yo le digo brillante, inteligente, maravilloso. Por eso tenía que contarse esta historia de esa forma. Vamos a ver un video que relata lo que venimos a hablar con Ernesto Carazo. Bien, ahí tenemos Ernesto un poco el protagonista cuando narra y todos nos quedamos muy asustados. Bienvenidísimo de que su orina es negra. Bienvenido. Muchas gracias, Cris. Quería ver esto porque es una de las cosas que la gente más se ha preguntado y más visitas tiene en internet. Cris, cualquier cosa, ya no lo cambia, ¿verdad? Por ese tema de lo que decías. Sí, para que se me afloje todo. Bueno, nada. Cuando uno orina, usualmente, ¿de qué color es la orina? Sí, amarilla. Amarilla. Ahora, imaginemos que ese amarillo se concentra y se concentra y se concentra. ¿De qué color queda? Ok. Es concentración. De toxinas, de cristales de desecho, urea, entre otros químicos por ahí. Entonces, deshidratación al final. Wow. Está la deshidratación que el cuerpo ve a ver cómo hace para quedarse con el agua, que es vital. Él intenta aguantar todo lo posible y va acumulando tantas toxinas que termina orinando así de concentrado. Entonces, básicamente, todos los desechos de micción, de orina, hiperconcentrados. Ustedes se estarán preguntando por qué tenemos a Ernesto Carazo. Les voy a explicar porque es muy importante. Queríamos plantear hace tantos días de que una persona puede estar sin comer y que tal vez los ayunos son buenos o no, pero este ayuno extremo, nadie mejor que vos, para que nos explique cómo el ser humano puede comerse a sí mismo. ¿Cómo se va alimentando de él? Nosotros comemos realmente no es para nosotros, es para nuestras células. Ya está. Y depende de la célula, tiene su propio metabolismo y tiene sus necesidades bioquímicas. Entonces, habrán células que, bueno, por ejemplo, un músculo requiere, cuando lo rompemos, cuando estamos en constante trabajo muscular y demás, reponer fibras proteicas. Entonces, reponer sarcoma, reponer proteínas. Entonces, bueno, el hígado tiene usualmente almacenes, por así decirlo, donde tiene un montón de materia prima. Entonces, de todo lo que nosotros comemos en el día, nuestro sistema digestivo rompe muchas cosas, las pasa al hígado, el hígado las procesa, porque, a ver, no todas las venas del cuerpo van al corazón, como nos dijeron en la escuela de colegio, no, las venas del sistema digestivo van al hígado. Ah, pasa por ahí. Sí, claro, porque todo lo tenemos que procesar y filtrar. Entonces, el hígado hace un ultra refinado espectacular en el que ya ahora sí, procesa todo lo que necesitamos, lo que es requerido por nuestro sistema, lo bombea al corazón, bueno, lo pasa al corazón y lo que no, lo deja almacenado. Entonces, bueno, esos almacenes, cuando se van gastando y depletando, una de dos. O nos pide comida de nuevo al cuerpo, me da hambre, y si no le doy, empieza a agarrar de reservas. Idealmente, la primera reserva que se nos va es la grasa, ¿ok? Porque son células, son baterías de energía ultrapotentes, realmente. O sea, la cantidad de energía, de glucógeno, de azúcar a la que se le puede sacar a la grasa es un montón. Que así funcionamos, de hecho, y eso es lo ideal. Por eso se promueve el tema del ayuno, porque con el ayuno nuestro hígado se limpia. Y está pidiendo esa grasa. Claro, entonces, se depleta, o sea, gasta todo el azúcar almacenada que guarda de la comida, y ya cuando se queda sin esa azúcar, si yo soy bien nutrido, si yo comí suficientemente bien, mi cerebro dice, no ocupamos nutrientes, hígado, ve a ver qué hace. El hígado empieza a agarrar reservas de grasitas y empieza a las transformar en cuerpos cetónicos, y el cuerpo cetónico, a través de la neogluconeogenis, la transforma en glucógeno, cetosis o cetogenia, la famosísima dieta keto. La keto. Eso es lo que busca, pasar del azúcar a la grasa como medio primario de energía. Y eso se logra de forma natural y de forma automática, biológica, por evolución, ayunando. Ok, una vez que ellos gastan su grasa, va a otro lugar el cuerpo a buscar donde nutrirse. Proteína. Proteína. Y empezamos a comernos el músculo. De hecho, cuando tenemos pacientes que están entrenando y demás, y están más bien perdiendo masa muscular, o están en una dieta tan intensa que pierden masa muscular, hay que correr y empezar a hacer cambios en la alimentación. Porque eso es una alimentación muy, muy, muy baja en nutrientes, que no debería estar pasando. La proteína, de hecho, es de las últimas cosas que nos empezamos a comer. Para eso tenemos otro montón de energía más eficiente realmente y mucho más accesible antes de empezar a pasar la proteína. Entonces, claro, en situaciones de ayuno más extremo, bueno, y como los que vemos en la peli, por una necesidad de extrema supervivencia, el cuerpo es capaz de ir agarrando e irse dando energía, 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 hasta donde le dé, hasta que ya no tienen ni siquiera suficiente musculatura para poder respirar. Y entra un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que provoca la muerte, el no tener ese músculo. Hay otra parte impactante en todo esto, es que dicen ellos que no tenían cómo suplirse de magnesio y de calcio y empezaron a raspar los huesos para poder tener esos dos productos. ¿Minerales? Entonces, sí, porque nosotros no solo ocupamos proteína, ocupamos también micronutrientes. Se habla de macros y micos. Los macronutrientes se llaman así porque son grandes. Son, a nivel molecular, estructuras muy, muy, muy grandes. Entonces, las proteínas son muy grandes. Las grasas son lípidos muy, muy, muy grandes. Los carbohidratos, hidratos de carbono son muy grandes. Los micronutrientes, que son los minerales y vitaminas, son compuestos chiquititos. Entonces, son moléculas pequeñas. Calcio, cloruro de magnesio, citrato de ácido clorhídrico. Entonces, todos esos pequeños elementos chiquititos, bueno, nosotros los obtenemos usualmente no solo de las proteínas, sino que ya ahora sí, de compuestos vegetales, de plantas y demás. Y allá, bueno, no tienen acceso a eso. Entonces, estructuras más mineralizadas, bueno, ya estaban en los huesos, claro. ¿Y un cartílago, por ejemplo? Un cartílago es muy colágeno, es proteína. El colágeno es pura proteína. De hecho, sí, 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 sí. Entonces, yo, que eso es todo un tema con el colágeno que venden hoy en día en polvito. Sí, yo no me lo creo. Es que no. Hay que he dicho que piensan lo mismo. Yo pienso que no sirve. El colágeno es proteína. Mi cuerpo la construye desde los aminoácidos, que son la materia prima de las proteínas que mi hígado tiene más de nada. Entonces, si yo agarro una molécula de colágeno que es enorme, me la trago, pocas de esas entran a mi hígado. Y las pocas que llegaron a mi hígado, el hígado las agarra y las rompe en aminoácidos esenciales. Entonces, al final, dejó ese colágeno. Para nada me lo tomé mejor como proteína de buena calidad. Ok, la proteína lo podría hacer mejor. Entonces, ese colágeno, lo que se va reponiendo, el cartílago, perdón, lo que se va reponiendo más bien es proteína, no tanto minerales. Otra de las curiosidades médicas que vimos en la película es, bueno, es que hay muchas. Pero, por ejemplo, un muchacho que tiene una rotura de su cráneo, que es el que camina Pancho al final y es el gran caminador y rescatador, y que él, que esto me parece sorprendente, él estuvo en coma tres días, lo sacan del fuselaje del avión, lo ponen en la nieve creyendo que está muerto y esas bajas temperaturas hacen que todo funcione y se pueda despertar. Se desinflamó. ¡Wow! Se desinflamó. Entonces, digamos, ahí recibe un poco de crioterapia. De hecho, ahorita, bueno, se han puesto algo de moda ciertas máquinas para recuperación muscular de deportistas de alto rendimiento, inclusive en tratamientos de, digamos, de ciertos abordajes terapéuticos. Hay máquinas que hacen frío, que cuestan 20 mil, 30 mil, 60 mil dólares. Bueno, ellos tenían eso ahí en la naturaleza. Exacto. Entonces, claro, el tipo lo que tuvo probablemente fue una contusión, que es un proceso, un golpe muy fuerte en el cráneo, que genera una inflamación que hace que nuestro cerebro quiera apagarse por lo inflamado que está. O sea, nuestro cerebro es muy sensible a los cambios de temperatura, a los cambios de pH, acidez, a los cambios de presión. Cualquier pequeño ajustito, el cerebro busca cómo reiniciarse y resetearse. Entonces, no sé si, por ejemplo, les ha pasado que están agachados y de repente se levantan muy rápido. Y se marea ahora. Claro, porque hubo un microajuste en la presión, el flujo de sangre, en oxigenación, etc. Entonces, el cerebro dice, no, 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 en un momento vamos a... Y si es muy extrema la situación, apaga, boom, desmayo. Entonces, claro, él, ese frío probablemente, lo que yo asumo es que lo ayudó un montón a desinflamarse. Claro, porque si lo vemos en la película, tenía hasta aquí morado los ojos y demás. Fue tanto el golpe craneal que todo se le inflamó. Entonces, probablemente había una inflamación muy importante que, bueno, este frío, claro, recibió de la mejor crioterapia posible en la naturaleza. Las maravillas de la vida, eso fue lo que tuvo que vivir. ¿Qué pasará en esto con el dolor? Por si alguien que sufre dolor tantos días, que tenga, no sé, roto su cuerpo, ¿qué pasará en la cabeza? Porque tengo claro que si es mucho, se va a desmayar. Pero ¿cómo un ser humano puede sobrevivir a esas horas? Es que exacto, depende. Porque ahí ya entramos en un estado diferente de supervivencia. Recordemos que nuestra especie, a mí esta película me dejó fascinado. Porque ellos son un ejemplo vivo y todo, o sea, tenemos acceso a las historias de ellos de lo capaz que es el ser humano sobrevivir. Es que tenemos que recordar que nuestra especie, nosotros, somos descendientes de, bueno, ancestros muy, 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 muy atrás, que sobrevivieron a una naturaleza hiper hostil. Entonces, imagínate, una naturaleza sin tecnología alguna, con animales enormes, con animales furiosos. Ahorita, agarra usted a una persona, cualquiera, y deja la botada en medio, Braulo Carrillo, sin nada de tecnología, a ver si sale. Y bueno, nosotros, nuestros ancestros, cruzaron continentes a pie, sin más que su capacidad biológica de supervivencia. Esto es lo que somos. Somos una estructura, pero espectacular de adaptación y supervivencia. Y ellos son muestra viviente de lo que somos capaces de hacer. No solo de aguantar, sino de caminar. Lo que caminaron. Bueno, 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 bueno. El problema del humano moderno, occidental, especialmente, es que hemos olvidado de lo que somos capaces. Y hemos estado rodeados de un discurso, de un par de industrias ahí, que generan mucha plata, que nos han dicho que somos frágiles, que somos débiles, que somos, o sea, que cualquier cosilla nos va a matar. Y no, 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 no. Somos mucho, mucho más resistentes que eso. Y en situaciones extremas, es donde sale a florecer esa capacidad resiliente, resolutiva, adaptativa, monstruosa. Es que de verdad somos bestias. Los seres humanos somos bestias. Tenemos que recordar, o sea, nosotros cazamos mamuts. Es que, es que, verdad, solo cuando lo ponemos así, no lo podemos creer. Compartimos espacio y tiempo con, con tigres de dos metros de alto. O sea, me explico. O sea, si ahora un gato mediano nos mata fácil, imagínate, nos asesina de susto. Claro. Que aquí es donde se pone muy interesante también y hago un paréntesis rápido, porque es el estado en el que el humano moderno está viviendo sin darse cuenta. Imaginémonos que estamos en nuestra tribu antigua. Súper lindo, súper bonito, súper bonito, estamos tranquilos. Y se acerca un tigre a estos dos metros a amenazar la tribu. Salimos los que nos toca defender, los mejores peleando, los mejores cazando, lo que sea. Y para poder agarrarnos de mecos contra uno de esos bichos, nuestro cerebro está diseñado para empezar a mandar un, pega un disparo hormonal, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Agarra mis pupilas, me las expande para recibir más información de mi entorno. Empieza a mover más sangre hacia ciertos partes del cerebro donde interpreto información de mi entorno para reaccionar. Toda la sangre se va a mi sistema muscular para volverme resistente, fuerte, potente. ¡Guau! Es divino. Pero esto tiene un costo. Si yo disparo sistemas en mi cuerpo es porque a otros les quité recurso. Entonces, ¿se me apagan o se me bajan? Imagínate cómo estás agrandote contra un tigre. A vos te interesaría dormir en ese momento, ¿no? Entonces, nuestra necesidad de sueño baja. A vos te interesaría comer en ese momento. ¿No te da hambre? ¡Bum! La necesidad de alimentación baja. Orinar, defecar, reproducirse. Y en esos estados de alerta continuos, continuos, continuos que tenemos hoy en día, todo eso se apaga. Por eso la gente hoy en día tiene insomnio, estreñimiento, el líbido sexual por el suelo. ¡Guau! ¡Claro! ¿Por qué elevamos esto? Porque estamos en estados de alerta continuos. Como si tuviéramos el tigre aquí encima respirando, volvemos a ver y no está. Entonces, ellos en una situación real de amenaza, donde realmente su supervivencia estaba en riesgo y en amenaza, lograron mantenerse en ese estado y todos sus recursos se fueron a sobrevivir, 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 sobrevivir. En el caso del frío, más bien, la sangre se vacía adentro. Bueno, volvemos con ese caso. Hacemos una pausa. Ya venimos porque esto está tan interesante. O sea, nunca vamos a terminar de aprender tanto de esta nueva película, La Sociedad de la Nieves. Bueno, regresamos. Estamos hoy desde temprano teniendo una conversación vía Zoom con Carlos Páez, ese superviviente de los Andes, y contándonos tantas experiencias. Y ahora estamos recapitulando con Ernesto Carazo todas las implicaciones médicas y esto que es tan apasionante que él explica de cómo el ser humano tiene toda la fuerza para salir adelante en todo lo malo que nos suceda. Vamos a leer algunos mensajes. Gracias por escribirnos. El número de WhatsApp, recuerden que siempre está Bernie Martín, Mora Barca, buenas tardes. Yo vi la película realmente impresionante y sentimental. Reportando Sintonía, Bernie Mora. Todo muy bien, Bernie. Muchas gracias, muchas gracias. Que he dicho que la vieron, es tan importante. Patri, hoy me gusta el programa, hoy en la noche veo la película. Sí, si tiene oportunidad y tiene la aplicación de Netflix, véala porque es algo impresionante. Muchas gracias. Después de La Gorda Bella, me dicen, ya lo puede ver exactamente. Omar Campos, bueno, excelente reportaje. He visto varias veces las películas y me fascina lo que significa la sobrevivencia para nosotros los seres humanos. Por eso dominamos esta tierra. Exactamente. Ese ser humano que tiene siempre la fortaleza para todas las vicisitudes. Ernesto, ¿por dónde continuamos? Cuénteme. Así, se la tiro. Bueno, retomando ese tema de supervivencia. Es que para mí es muy fascinante porque, y lo que dijiste vos, el poder está en nosotros. Y eso es algo que es un concepto que me encanta y que me encanta decir solo a mis pacientes. Porque si nosotros pensamos, no tenemos garras, no tenemos colmillos gigantes, no tenemos veneno en nuestro cuerpo. O sea, no tenemos un montón de ventajas biológicas que tienen un montón de especies en el planeta. Y aún así, enos aquí, como especie dominante. Porque lo que tenemos es eso, es capacidad adaptativa, es capacidad de respuesta, es capacidad de resolver nuestra, interna, propia. Ah, pero hoy nos dicen que no, que mi salud está afuera. Hoy me dicen que no, ocupo un suplemento para sobrevivir y que ocupo una inyección por acá y que ocupo, o sea, ocupamos mil cosas ahora para sobrevivir. Todo está aquí. Todo está acá. Todo está acá. Y si nosotros recordamos eso y empezamos a entender que si volvemos a nuestras necesidades biológicas evolutivas, si regresamos a nuestros hábitos ancestrales por evolución, es que la naturaleza, nuestro entorno fue el que dictó que necesitamos nosotros, no nosotros en un laboratorio. O sea, nos hemos creído que con lo que hemos logrado en 150, 200 años, nos la sabemos más que una naturaleza en dos millones de años y medio. Esa es la suburbia humana, es un espectáculo. Sí, esto es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? A oír también nuestro cuerpo. Mi pregunta, ¿comerías carne humana para sobrevivir? Si mi vida está en riesgo, sí, es que ese es el instinto de autopreservación. Es que aquí ya aquí tocas un tema muy, muy complejo, que es el de moral. Claro, el tema ético que bueno, que en sistema familiar se ve, o sea, que está la moral familiar, que es este montón de sistemas de creencias que están basados en historias anteriores a mí que me preceden. O sea, al final nosotros aprendimos a ver el mundo basados en todas las historias que me preceden de mi sistema familiar. Lo que es bueno, lo que es malo. A ver, todos estos conceptos, y me gusta mucho verlo y decirlo así, son muy humanos. Lo que es bueno y lo que es malo cambia históricamente. De un lugar a otro, de un país a otro. De un lugar a otro, claro. Es cultural, qué es bueno y qué es malo. Sí, pero ellos fueron muy juzgados. Y es una parte que yo no quise mantener con él porque no me interesa, ya es pasado. Pero fueron muy juzgados y en el tiempo que les tocó vivir, la gente escribía barbaridades y demás. Por eso yo, mi primera pregunta cuando estoy frente a él es, qué rico que ya no se sienten juzgados. Esta nueva generación, somos más inclusivos, más fáciles de entender. A los que juzgan yo les haría una pregunta. ¿Sobrevivieron o no? ¿Vivieron o no? ¿Había un padre que gracias a eso no dejó a hijas huérfanas? Ajá, sí, claro. Es que entonces, ¿al final de qué se trata? O sea, si yo pongo por encima una creencia, por encima o por sobre mi propio instinto de preservación, tengo que revisar qué está pasando conmigo. Claro. Pero es que así es como estamos funcionando hoy en día. Y a eso es a lo que le llamamos estrés. Guau, explícanos eso. Y es lo que nos tiene inflamados. Hemos aprendido a priorizarlo todo afuera por encima de nosotros mismos. Ojo a esto. Hemos aprendido a priorizar imagen, quedarle bien a la gente, hemos aprendido a priorizar. ¿Sabes qué? A mí me encanta cuando llega un paciente y me dice, no, es que yo cuido muy bien de mí. Ah, sí, ¿cuántas horas estará usted al día? Diez. Entonces, ¿con qué tiempo le queda a usted para cuidarse a usted mismo? Exactamente. Y entonces estamos siendo súper mujeres o súper machos, que tenemos que trabajar tantas horas, que no podemos dormir, no podemos comer, no podemos parar. Y las mujeres con los chicos, vueltas locas. ¿Y dónde está ese autocuido tan fundamental? ¿Dónde quedó la prioridad de autopreservación? Claro. 71 días en los Andes por el amor a todo lo divino. O sea, ¿qué? Es que es demasiado impresionante. Es impresionante. Hicieron lo que tuvieron que hacer. Y eso es admirable. Es admirable. Porque pudieron pasarle por encima sus propios sistemas de creencias. Pudieron pasarle por encima su propia visión. Y me parece muy curioso y fascinante al que hicieron protagonista. Porque fue gracias a él que toda la visión cambió. Claro. Viene y da fondo. Claro. El mensaje que dejó escrito. Divino, divino. Ese mensaje fue lo que hizo que todos los que sobrevivieron pudieron sobrevivir. Es impresionante. Es impresionante. Es que aquí lo apunté y ahora no lo encuentro entre todos mis... Él antes de morir escribe una frase que dice que no hay amor más inmenso que el que da la vida por sus... Sí, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O sea, qué hermoso. También abrazarlos en el dolor, en el terror, en... Bueno. ¡Guau! Es que eso habla de otra necesidad evolutiva que tienen los seres humanos, que es la de ser tribu. Ajá. Es un grupo, es un conjunto. Claro. Volvamos a la humanidad antigua. Si yo me quedaba solo, ¿qué tanto chance tenía yo de sobrevivir? Claro. Primer gato más o menos grande que se me pronunciara al frente, ya está, yo no sobrevivía. ¿Cómo logramos llegar hasta donde estamos hoy? Haciendo grupos, haciendo tribu. Tanto es así que nosotros sin tribu no comemos, sin tribu no tenemos techo, sin tribu no nos reproducimos. Desde sistémica se habla que el instinto de preservación más potente del ser humano es la pertenencia. Y es que se ve la película espectacular, todos echándose el hombro. Ahí no importó quién era quién, no importó si eran conocidos, desconocidos, no importó nada. Todos, entre todos, terminaron echándose el hombro. Y lo que hizo, Numa. Numa. Numa, ¿verdad? Numa Turcati. Al final fue eso. Él le dijo, bueno, no va a ser en vano. Es divino. Hasta en el sacrificio está la participación de la tribu. O sea, es una, es que es impresionante. O sea, todo, todo, todo lo que ellos hicieron fue tan exacto, fue tan, fue tan biológico, fue tan, fue tan, tan primitivo. O sea, que es que esa peli a mí, para mí nos invita a recordar lo potentes que somos, lo espectaculares que somos, la capacidad que tenemos realmente en nosotros. Y yo creo que debería invitarnos a empezar a, a, a reestructurar un poquito, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Porque nos quejamos un poquito del frío. Nos quejamos, ay, que, ay, 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 yo no pude de, eh, tomarme mi shake de no sé qué. Ay, no sé. Oye, oye, el carro se me dañó, entonces ya no puedo ir al sur. Pero, sí. Pero, sí. Tenemos que, no sé, es, 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 es peli trae muchísimas reflexiones. Por eso en perspectiva, tantas cosas diarias, o sea, ¿quién, quién puede vivir sin tomar, sin comer? Y, 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 bueno, nuestra productora me, me decía al oído algo que es, que es, que es singular. El, el ser humano fue caníbal también. Y habían tribus que se comían unas a otras y no pasaba nada. En Amazonas hay tribus, digamos, que, que, que comen otros seres humanos. Y al final, ¿qué es la carne? Es un músculo, es un músculo animal. Entonces, carne es carne. Oye, o sea, de verdad, si yo necesito una fuente de alimento. ¿Sí? Pues. La voy a usar. Es que, claro, de nuevo, vuelvo a insistir, es un instinto de preservación. Tenemos que recordar que gracias a lo que hicieron ellos, sobrevivieron muchos después de ellos. Sí, el, el ver a su familia, el ver una familia construida al final, es, es maravillosa. Quería preguntarte y comentarte algo que me llama mucho la atención. Muchas personas que han visto la peli, terminan no viéndola. Y no lo hagan en la casa, por favor, no, 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 terminen de verla. Porque es un poco claustrofóbica en algunas partes, pero no la aguantan. Entonces, van a terapia y dicen que no la aguantaron. Y digo yo, ¿cómo no la aguantaron? Tienen que aguantarla porque es también, es un ejercicio nuestro, mental. Ojo, qué interesante. Aquí es donde viene el concepto de memorias ancestrales. Si antes de nosotros hubo ancestros que vivieron situaciones similares a estas, tal vez no tan extremas, pero que pasaron hambre, que pasaron ufes, que no tuvieron un techo un tiempo, que tuvieron que ver cómo sobrevivían y demás. Esas historias, sin darnos cuenta, se van transmitiendo de generación en generación. Y esa razón sería por la cual no aguanto esto en particular. Claro, 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 porque entonces queda programado mi inconsciente desde que soy niño, todo el sufrimiento que hubo atrás mío. Entonces veo la película y es como, y esa sensación de, claro, ahí quiere decir que hay historias previas o historias propias de la vida. Y porque todavía tenemos generaciones vivas y actuales, pucha, que la pasaron duro, que la pasaron muy, 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 muy duro y lo recuerdan. Bueno, entonces, esa parte que me hace difícil ver la peli no es mi parte adulta, es el niño del pasado que vivió la herida, que está ahí todavía programado, que recuerda y entonces entra un poquito en crisis. Es muy impresionante, es muy psicoemocional esto, sumamente psicoemocional profundo. Qué interesante, qué hecha que te pregunte eso porque me lo, me lo, Nani me decía, vieras qué raro, mucha gente está diciendo que les cuesta mucho esfuerzo físico y emocional verla. Claro, claro, y es por eso, entonces, y es por, en su mayoría de historias que no son de ellos. Y eso, hay una forma de ordenarlo, hay una forma de reconocer y hacer los pasos con esas historias para observarlas y volverlas y ya yo poder dejar de cargarlas encima. Entonces ya yo poder ver la peli, guau, veamos como espectador. Y otra cosa que hago, los chiquillos de aquí ya la vieron, ¿ustedes en qué están en las noches? Joel, sí, gracias, mi amorcito. ¿Cuántas veces lloró, Joel? Dos. Dos, vieras qué interesante, estoy haciendo un censo, ¿sabes que soy científica social? Hago censo a todas las personas que vieron la peli, si lloraron una o lloraron dos. Casi que me encuentro a la gente que me dice que lloro tres veces. Yo lloré una vez desgarradoramente. Habría que ver en qué partes de la peli lloraron. Exacto, qué interesante. Eso es lo interesante. Apunte por qué lloré ahí para luego autoanalizarnos. Porque yo entendí perfectamente, yo lloré cuando el esposo no puede rescatar a su esposa. Y obvio, eso es lo que me cruza hoy. O sea, qué interesante también. Viste que chiva. Entonces, a mí me encanta decir que hay una frase que dice que la información es poder. Yo no estoy de acuerdo. No es tener la información, es cómo la manejo. Entonces, por ejemplo, este tipo de preguntas. ¿En qué parte de la peli lloraste? Ah, tal. Ok, boom. Podemos ir anotando. Claro, y podemos empezar un poquito a analizar y estudiar qué significa para vos eso que estás viendo. Porque al final es eso. O sea, es lo que representa para mí. Y así funcionamos todos los adultos en nuestro entorno. No es lo que está pasando alrededor mío. Es qué significa y representa para mí. Para ese niño que vio la herida, que la está reviviendo, que la está recordando. Esto es fascinante. Y cómo Bayona hace un trabajo extraordinario para que uno esté aquí, al otro lado del mundo, analizando todo lo que sentimos al ver esta maravilla. Nos vamos porque nos venció el tiempo. Un programa maravilloso. Gracias, chicos. Súper contenta. Gracias, Chris. También impresionante, de hecho. Y a volverla a ver, a apuntar dónde nos dolió más. Y podemos hablar de eso, si quieren. Exacto. Podemos hablar entonces para tal tema. ¿Qué significa? ¡Bum! Y hablamos de qué historia puede ir atrás. Exacto. Gracias, de verdad. Hasta el lunes. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.